Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, un segundito, ya voy a… ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos en la semana 15, ¿no? Hola, ¿qué tal? Alison, Rodrigo, Darlene, Ariella, Rubí… Semana 15, hemos visto la parte de sujeto predicado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya, ya lo encontré. Semana 15. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Cristina, Alex, ¿qué tal? Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? Estoy compartiendo. Listo, ya. Entonces, a ver, ¿cuál es el tema que nos reúne esta semana? Las clases de oraciones, ¿no? Las clases de oraciones, ¿no? En la clase pasada vimos el tema de sujeto predicado, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, esta semana… Esta semana corresponde al tema de… Las clases de oraciones, ¿ya? Las clases de oraciones, ¿ya? Entonces, para clasificar a las oraciones, nosotros vamos a tomar en cuenta dos criterios, ¿ya? Miren, a ver… Es lo que hemos visto en la clase pasada. Se vuelve a repetir ahora, pero hablando ya en términos de oración. A ver… Lenguaje… Lenguaje… Sabía… Ya, a la ver… Lenguaje sabía… Semana quince… Ya, entonces nos toca ver este tema, miren, para que le encuentren secuencia, la idea es que haya secuencia. La semana pasada hemos visto la oración, clasificación, clases de oración, dice según la naturaleza gramatical del predicado y la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante, ¿de acuerdo? Chicos, la semana pasada era 13, ¿por qué les han puesto 15 acá? ¿O yo me estoy equivocando? Ah, no, 14. ¿Sí, Ashley? Claro, semana 14 y tema 13. Ah, ya. Ah, claro, porque nosotros hemos visto, sí, sí, tienes razón, Mariela, porque nosotros hemos visto en la clase pasada, ya hemos visto todo lo que corresponde a sintaxis inicial, ¿no? Sujeto y predicado. Sobre el sujeto y el predicado. Ah, ya. Claro, pero es el tema 13, es el tema 13, ¿no? Sí, pero en realidad debieron de llamarle esto como semana 14, ¿no? Para no confundirnos, porque es el reforzamiento 1, reforzamiento 2. Entonces, ya, ya, bueno, entonces, vamos a desarrollar esta parte, ¿ya? Para no confundirnos, nos toca desarrollar esta de acá, ¿ya? Esta de acá. ¿Correcto? Esta de acá. De acuerdo al sílabo que tenemos, o sea, de acuerdo al temario que tienen ustedes, este es lo que nos toca desarrollar, ¿ya? Y la siguiente semana, ya, después de fiestas patrias, después del reforzamiento 2, vamos a entrar al 15, ¿de acuerdo? Entonces, toca ver la oración, clasificación, la clase de las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Ya, entonces, acá repasamos y reforzamos un poco el tema del predicado. José, dice, José Joaquín, como que ya van a ser las fiestas patrias. Así es, faltan días nada más, ¿no? Ya, bien, entonces. Ya, miren, en el caso del predicado, ya, predicado, ¿no? En el caso del predicado, el predicado tiene un componente importante. ¿Cómo se llama ese componente importante? A ver, es una palabra importantísima. Bien, así es. Se llama verbo, ¿no? Rodrigo Lucerito, ya. Nos hemos visto, con ustedes hemos estado el sábado, ¿no? También repasando un poco de sintaxis, ¿cierto? Ya, entonces ya están finos, como dice Darío. ¿Sí? Entonces, este, cuando hablamos del predicado, hablamos de esta categoría gramatical, ¿no? El verbo, ¿ya? El verbo. Sí, hoy día lo he bañado y me dicen, mamá, por fin, estoy fino, me dicen. Es que no se bañaba hace cinco días el pobre porque estaba mal de salud. Estaba con los bronquios. Ya. Entonces, miren, en el caso del predicado, en el caso del predicado, tenemos al verbo, ¿ya? Y el verbo, recuerda acá, que el verbo puede presentar dos formas, ¿no? Sí, puede presentar la forma simple, ya, y que esto es bien sencillo de reconocer, ya, si está en forma simple. Muy bien, Rodrigo. Y la otra forma que sí necesita que tú estudies y memorices es el caso de la perífrasis, ¿no? De la perífrasis verbal, ¿ya? El caso de la perífrasis verbal, ¿de acuerdo? ¿Sí? El caso de la perífrasis. Ya. Entonces, acá sí necesitas repasar perífrasis, ¿ya? Si es que aún no sabes, es importante que manejes tu tablita, ¿ya? La tablita de perífrasis, porque sin esa tablita no vas a avanzar, ¿ya? Y la idea es que avances, pues, ¿no? La idea es que avances. Entonces, ya, profesora, todavía no lo he memorizado, pero sí tengo mi tablita acá a mi lado, ¿no? Con la cual yo cada vez que estoy escuchando la clase, estoy con estos apuntes. Ya, pues, está bien, ¿no? Por algo se comienza, ¿no? Por algo se inicia, ¿ya? Entonces, pero así, solamente escuchar sin tener eso a la mano, ya, es complicado, ¿ya? Entonces, acá domina el tema de perífrasis, ¿ya? Resuelve ese caso de perífrasis, ¿correcto? Y luego, la otra parte, el otro componente del verbo, son sus complementos, ¿ya? Son sus complementos, ¿de acuerdo? Son sus complementos, ¿de acuerdo? Son sus complementos, ¿de acuerdo? Alguien me dice, cuando hablo de complementos, profe, ¿a qué se refiere? No sé, ¿ustedes me ayudan? Cuando hablamos de complementos, ¿a qué me refiero? A ver, ayudita, háganme recordar a qué me refiero con complementos del verbo. Muy bien, José Lucerito, perfecto, exacto. Me refiero al objeto directo. Algunos también le llaman complemento directo. Es lo mismo, ¿ya? Si en el examen por A o B te encuentras con ODE o complemento directo, es lo mismo, ¿ya? Lo voy a escribir todo para que lo recuerdes. Miss, no está compartiendo pantalla, miércoles. ¿No estoy compartiendo? Actualiza, entonces, ¿es tu caso, Ashley? Ya, actualiza. Porfa. A ver, actualiza, hijita, actualiza, me dices. Mientras me traigo un vasito de agua, ¿ya? Listo, ¿ahora sí? ¿Ahora sí? Ya, ya, perfecto, ya. Bien. Listo. Entonces, le llamas objeto directo o también le dices complemento directo, ¿ya? Es lo mismo. No se hagan problemas ahí. ¿Ya? Le dicen objeto directo o complemento directo. Objeto indirecto o complemento indirecto. También es lo mismo. El otro es el complemento agente. El otro es el complemento atributo. El otro es el complemento predicativo. Y el sexto es el complemento circunstancial, ¿no? De tiempo, de lugar, ¿no? Ya está, perfecto. Entonces, ese es el predicado, ¿no? ¿Sí? Ese es el predicado. Entonces, el asunto está en dominar esto de perífrasis, ¿ya? Esto es fundamental, ¿ya? Es importante, ¿ya? Es importante. Si yo no lo memorizo, entonces siempre voy a estar en dudas. Ya siempre, siempre va a estar la duda ahí. ¿Ya? Porque las preguntas a veces, para darles un nivel de complejidad y que también eso evalúe la, la, el análisis, ¿no? Del alumno, tiene que ver con esto, pues, ¿no? De perífrasis. ¿Sí? Todos tienen lo de perífrasis. ¿De acuerdo? Todos tienen su apunte de perífrasis. Muy bien. Entonces, comprendiendo esto, existen dos tipos de predicado. Hablemos de clases de predicado. ¿Ya? Clases de predicado. Dos tipos de predicado, ¿no? ¿Sí? Dos tipos de predicado. ¿Sí? El predicado nominal. ¿Sí? El predicado nominal. ¿Sí? El predicado nominal. ¿Y cuál es el otro? ¿Alguien lo recuerda? Ya está, listo. El predicado verbal. ¿Cómo sabes que es nominal? ¿Cómo sabes que es verbal? ¿Cómo sabes que es nominal? ¿O cómo sabes que es verbal? ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cómo sabes que es nominal? ¿Qué tipo de verbo debes de tener? ¿Qué tipo de verbo debes de tener? ¿Qué verbo debes de tener? ¿Hablen? Claro, muy bien. Debe presentar verbo copu. Debe presentar verbo copulativo. Ahí está, muchachos. Bueno, los verbos copulativos también. Ya tienes tus apuntes, ¿no? A ver, ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. ¿Sí? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. ¿No? Ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. El clima de la sierra parece bueno. ¿Cuál es el verbo? Ya está. Entonces, predicado nominal, ¿cierto? ¿No? Ya, ellos vuelven a ser muy honorables. Ya, acá está la dificultad, pues. Porque el verbo se presenta con vuelven. Y a la vez tengo un infinitivo. ¿Qué cosa me exige esta pregunta? ¿Qué cosa me exige esa pregunta? A ver, ¿qué conocimiento previo te exige esa pregunta? Tú dime. ¿Qué conocimiento previo te exige esa pregunta? Ya, ¿inventario de qué? Claro, tienes que saber perífrasis. Ajá, tienes que saber perífrasis. Volver con infinitivo forma perífrasis verbal, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, y en esta perífrasis verbal, en esta perífrasis verbal, yo tengo que saber reconocer cuál es el verbo principal, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es el verbo principal, muchachos? ¿Cuál es el verbo principal? El último, ¿no? El ser. Así es. Este último. Ajá. Correcto. Ese último. Ese es el verbo principal. A ese debo de tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahí está. Entonces, la pregunta no es difícil, pues, ¿no? Marca la alternativa donde se presenta una oración de predicado nominal. ¿No? ¿Qué es una oración de predicado nominal? O sea, verbo copulativo. ¿Dónde está la dificultad en perífrasis? ¿Cómo entonces resuelvo esa pregunta? Memorizando perífrasis. Tienes que saber perífrasis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. Y en el caso del predicado verbal. El predicado verbal también lo vas a definir por el verbo. Y en este caso siempre va a tener verbo predicativo, ¿no? Siempre va a presentar verbo predicativo, ¿ya? Por el verbo y el verbo que presenta es el verbo predicativo. No es que tiene complemento predicativo, ¿ya? No es que tiene complemento predicativo, ¿ya? Verbo predicativo, ¿ya? ¿De acuerdo? Tiene verbo predicativo. ¿Ya? Tiene verbo predicativo. Ahora, si está en forma simple, en buena hora, ¿no? ¿Sí? Ya, por ejemplo, si yo digo la película nominada, la película nominada cuenta su historia, ¿ya? Cuenta su historia o cuenta la historia de Ida, por ejemplo, ¿ya? Ya, cuenta la historia de Ida. Listo. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, chicos? Cuenta, ¿no? Ese es el verbo. Cuenta. Ya. Ese es el verbo. Cuenta. Así es. ¿Sí? Muy bien. La película nominada cuenta la historia de Ida. Y contar es un verbo predicativo, ¿sí o no? Su creación fílmica ha sido nominada. Ya. Su película fílmica, o perdón, su creación fílmica, ha sido nominada al premio. ¿Cuál es el verbo? Pero este sido es de ser, ¿no? Ya. Sido es de ser. Pero ser con participio no se junta. ¿A qué opinan? Ya ves. Entonces, ¿qué exige esto? Esto exige perífrasis. Ahí ya nada más para que no me ocupe dos espacios. Bien. Así es. Exige perífrasis. Ya está. Si se dan cuenta, teoría no es mucha. El asunto está que el alumno domine perífrasis. Ahí está el detalle. Porque la pregunta, la pregunta para que tenga un nivel de complejidad siempre va a estar en perífrasis. No, no, no. El verbo nada más, ¿no? Entonces, siempre, ¿ya? Siempre. Entonces, chicos, ustedes tienen que resolver ese punto, pues, ¿no? Tienen que resolver ese punto de memorizar las perífrasis. Si te das cuenta, no es complicado. ¿Ya? Si te das cuenta, no es complicado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, ya hemos visto. Mira, las clases de oraciones según la naturaleza del predicado. Entonces, existe. Recordamos, este es el conocimiento previo. ¿Ya? Este es el conocimiento previo. ¿De acuerdo? Es el conocimiento previo. ¿Ya? Es el conocimiento previo. Y, de acuerdo a este conocimiento previo, hablamos de clases de predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. ¿Cómo se hace compleja la pregunta? ¿Por qué esa pregunta a veces no lo puedo resolver? Por un tema de perífrasis, nada más. Porque la definición es sencilla, ¿no? El predicado nominal es aquel que está formado por un verbo copulativo y un complemento atributo. Entonces, la opción siempre va a ser que tenga verbo copulativo. Si se presenta en forma simple, en buena hora. Pero si está en perífrasis verbal, ahí está el asunto. Eso demanda conocimiento de ustedes. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, miren, en este caso de tus preguntas, en el caso de tus preguntas, de las preguntas de la práctica de esta semana, la pregunta número dos, ¿no? Es una pregunta que te exige lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Dice, considerando que el verbo copulativo carece de significado pleno y requiere necesariamente de un atributo, esto es un complemento nominal o adjetivo, consecuentemente señale en qué alternativa encontramos oración atributiva. Profe, ¿qué es oración atributiva? Es lo mismo, es lo mismo, aunque en la pre manejan, perdón, en la OCA y en las preguntas de la universidad manejan más esto, ¿no? La oración, no manejan tanto el tema de oración atributiva, sino oración de predicado nominal. Oración de predicado nominal. Pero si me preguntan, ¿oración atributiva es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. El profe que ha planteado la pregunta está tomando también esa clasificación, pero la que es más convencional, por llamarlo así, es esa de acá, ¿no? Oración de predicado nominal. Ya, vamos, tú dirás, ¿dónde hay? ¿Qué hacemos? ¿A quién busco? ¿A quién buscamos, chicos? A los verbos, ¿no? ¿Sí? ¿Revisó? ¿Cuál sería otro? Ella jamás nos mentiría, así como tú lo has hecho, haber hecho, ¿no? ¿Correcto? Nosotros permanecimos en el salón, en espera de noticias. Lisette fue nombrada, ser nombrada, ¿no? Ser nombrada la directora del centro comunal. Al final resultó, al final resultó esta tarea más difícil de lo pensado. Bueno, no hay otra que la C, ¿no? Ya, porque en este caso el verbo sería nombrada. Ya, en este caso el verbo sería nombrada. En este caso el verbo resultó. En este caso el verbo mentiría. En este caso el verbo hacer. Y en este caso el verbo revisar. La única que queda, ¿cuál es? La C, ¿no? ¿No? La C. Permanecer. Pero para que sea más eficiente, esta pregunta debería ser con un adjetivo, ¿no? O una frase nominal. Nosotros permanecimos quietos. ¿No? En el salón. Ya, eso debería de estar. Si no, ya, si no, no, no es tan contundente la respuesta, ¿ya? Nosotros permanecimos quietos. Habría que agregarle esa ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Pero igual, por el verbo sale, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ahora, la pregunta 1 ya exige más conocimiento, ¿no? Exige más conocimiento. A ver, vamos a dejar la 1 todavía. Aunque no es difícil. Ya, la 3, la 4, ¿ya? Reflexivo, refleja. Ya. Ya. Pasiva, refleja. Transitiva, intransitiva. Ya. Transitiva, transitivas. Ya, la 14. La 14 sí la podemos hacer. La 14 sí, chicos. Claro, hay que agregarle, pues, Rodrigo. Por eso les digo yo que hay que agregarle. Agréguenle quietos para que sea contundente. Si no, lo que tú dices es cierto, pues. Hay que agregarle. ¿Sí? Hay que agregarle, Rodrigo. ¿Sí? Tiene un error esta pregunta, ¿no? El error está. Yo veo en esta pregunta dos errores. Uno, llamarle oración atributiva. Pero aunque no está mal, ¿ah? No está mal. Sino que lo más convencional es oración de predicado nominal, ¿no? Y lo otro es, este, que le falta, ¿no? Le falta el adjetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Agrégale, Rodrigo, porque si no, obviamente va a saltar esa suficacia que tú tienes. Frases verbales atributivas. Ya. Esto sí es válido, ¿no? Sí. Sí. Este es la forma, el formato que tienen las preguntas, ¿no? Frases verbales atributivas. Ya. Frases verbales atributivas, profesora, ¿es lo mismo que oración de predicado nominal? Sí, es lo mismo. Oración de predicado nominal. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, es lo mismo. Ya. Entonces, vamos por acá. Ser citado, ¿no? Ah, muy bien, Rodrigo. Ser citado, ¿no? Ser citado. Acá fue un gran colaborador. Ser, ¿no? Ser un gran colaborador. Y acá ser, ser revisado, ¿no? Será revisado. Ser más parti, ser más participio. Y acá será, ¿no? Será. ¿De acuerdo? Será. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Bueno, acá está fácil, ¿no? Acá el verbo es, el verbo es ser. Acá el verbo es el último, ¿no? Como te digo, es perífrasis, ¿ya? Fue de ser, ¿no? Ser un gran colaborador. Y fue citado, es de citar, ¿no? Ya. Entonces, ¿quiénes son atributos? Y mira, acá sí tengo, acá sí está, es evidente el complemento atributo, ¿no? Un gran colaborador y el coordinador de área. ¿Cierto? Ya, esa sería la clave. Exactamente, José. Ajá, José Joaquín. El último, siempre el último, ¿ya? Siempre el último. ¿De acuerdo? En perífrasis verbal, el último verbo es el principal. ¿Ya? El último verbo es el principal. Ya, oración enunciativa, ya. Estas de acá deben ser ya según la actitud del hablante, ¿no? Sí, todas según la actitud del hablante. Ya. Ya, entonces, la primera es sencilla, ¿no? Ya, la primera oración es sencilla. Ya, ojo. Acá vamos a hacer un dato importante, ¿ya? Ya, las oraciones de predicado nominal o la frase verbal atributiva carece, ¿ya? Carece de clasificación. ¿Correcto? Una oración de predicado nominal o una frase verbal atributiva no se clasifica. ¿Entendido? No puedes clasificarlas. No puedes clasificarlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con una oración que dice, a ver, ellos fueron los mejores expositores del encuentro. Ellos fueron los mejores expositores del encuentro. Entonces, ¿cuál es el verbo? Bueno, fueron, ¿sí? Fueron. Esta oración es transitiva, intransitiva, pasiva, pasiva, refleja, reflexiva, recíproca. Nada. Ninguna de esas, ¿cierto? ¿Sí? Ninguna de esas. Esta no se va a clasificar. ¿De acuerdo? Esta no se clasifica. Ya, se queda como simplemente oración de predicado nominal. ¿Correcto? Esta es una oración de predicado nominal. ¿Correcto? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ya. Ahora. Vamos con la dos, ¿no? 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 ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dos, veamos la oración de predicado verbal. ¿Verdad? 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 Esta sí se va a clasificar, ¿ya? Esta sí se clasifica. Lo primero que vas a hacer con una oración de predicado verbal es verificar si es pasiva. ¿Verdad? ¿Lo contrario a pasiva, chicos? Ya. Es lo primero que tú tienes que verificar. Es lo primero. ¿De acuerdo? Es lo primero. Tú tienes que verificar si esta es una oración pasiva o es una oración activa. Cuando tienes verbo predicativo, de inmediato te preguntas, ¿no? ¿Es pasiva o es activa? Ahora, si es pasiva, si es pasiva, ¿de acuerdo? No se clasifica, se queda en pasiva. Una pasiva, por ejemplo, no puede ser transitiva e intransitiva. Para que sea transitiva e intransitiva, tiene que ser activa, ¿ya? Estas oraciones sí se clasifican, ¿de acuerdo? Estas oraciones sí se clasifican. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Estas oraciones sí se clasifican. ¿En qué? Se clasifican en oración. Oración transitiva, en oración intransitiva, en oración reflexiva, y en oración recíproca, en oración impersonal, y en oración pasiva refleja. ¿Ya? Entonces, tiene seis opciones. Ajá, correcto, José Joaquín. Ahorita lo vamos a detallar, ¿ya? Entonces, tiene seis opciones, ¿ya? Tiene seis opciones, pero si te toca pasiva, nada, queda ahí. La pasiva no se clasifica, ¿ya? La pasiva no se clasifica. Ya, esta oración no presenta clases. Ya, no presenta clases. ¿Estamos de acuerdo? No presenta clases. ¿Sí? Ya, no presenta clases. Entonces, si yo, ¿cómo es la pasiva? ¿Y cómo reconoces la pasiva? La pasiva siempre está formada por, ¿qué perífrasis, recuerdas? Ya está. Ser más participio. Ser más participio. Así es. La pasiva siempre está formada con ser más participio. ¿Correcto? Ya, ser más participio. Entonces, si yo digo, ha sido, ha sido rechazado el documento. Ha sido rechazado el documento o el documento ha sido rechazado. ¿Cuál es el verbo? Ahí está, ¿no? Ahí está el ser con participio. Sido. De ser, ¿no? ¿Correcto? Va siendo nominada al premio. Va siendo nominada al premio dos veces, dice, ¿no? Va de ir, ¿no? Más gerundio. Y siendo más participio, ¿no? Junta, ¿cierto? Ser más participio. Ser más participio. ¿Correcto? Yo digo, fue, este, homenajeado en el o en la feria. Ya, fue homenajeado en la feria. Fue de ser, ¿no? Ser homenajeado, ¿no? Ser más participio. Ser más participio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ya, ¿correcto? ¿Sí? Ya, muy bien. Están siendo reconocidos ahora. ¿Cuál es el verbo? Estar con ser y ser con participio, ¿no? Perífrasis. Y tiene ser más participio, ¿no? Ser más participio, ser más participio, ser más participio, ser más participio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Lo entienden? Ya, ya, listo. Ese es el asunto. Y esta no se puede clasificar, ¿eh? Recuerda. ¿Ya? Esa no se va a clasificar. ¿Ya? Esa no se va a clasificar. Quien se clasifica es la activa. Es lo primero que tienes que verificar. Por ejemplo, si te preguntan, ¿no? Marca la alternativa que tiene una oración intransitiva, te dice, ¿ya? Una oración intransitiva. Vamos a ver tres ejemplos, ¿ya? Ya. A ver, pregunto. ¿Cuál tienes? ¿Cuál presenta oración intransitiva? ¿Quién es oración intransitiva? ¿Qué dicen? ¿Quién es oración intransitiva? ¿Quién es oración intransitiva? Ya. ¿Y cuál, cuál marcarían? Ya, tengo el verbo, ¿no? Ya, la intransitiva no te acepta objeto directo, ¿no? Ya, ¿y cuál es entonces? La B. ¿Por qué marcan la B? Terrible, ¿no? Les acabo de enseñar, y nada, de memoria corto plaza. Son, es verbo copulativo. Esto sería oración de predicado nominal. Nominal. ¿Sí o no? Serán aplaudidas es ser más participio. Y ser más participio, ¿ya? Ser más participio se queda como oración pasiva. No se clasifica, pues. Entonces, lo único que me queda, ¿quién es? La C. La C es la respuesta, ¿no? Esta es oración intransitiva. ¿Qué opinan? Puede pasar esto, ¿ah? Puede pasar esto en el examen. Puede pasar esto. No es que hay tres alternativas, sino que, este, una oración de predicado nominal con verbo copulativo, no se puede clasificar, pues. Y ser más participio tampoco se puede clasificar, porque son pasivas. ¿Correcto, muchachos? ¿Lo entienden? ¿Sí? En cambio, la C, sí, pues, no, porque dice, ellos corrieron. Y no podría decir, ellos lo corrieron. Ya, ten en cuenta esto, por favor. Esta no presenta clases, recuerda. Ya, no presenta clases. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí. La oración activa. La oración activa, sí se va a clasificar, pues, ¿no? ¿Sí? La oración activa, sí se clasifica. ¿Sí? Entonces… Entonces… … Las oraciones activas se clasifican en tradición. Transitivas, intransitivas. Ya, esto lo sabes. Primero, empezamos por las transitivas. Ya, empezamos por las transitivas. ¿Cómo es una transitiva, chicos? Muy bien. Son las que te aceptan objeto directo. ¿Cierto? Son las que aceptan objeto directo. Un favor, pásame mi casaca. Pásame mi casaca. Mi casaca está debajo de ese sombrero. ¿Cómo se llama? ¿Aceptan? Objeto directo. Anda al pueblo y compre el pancito. ¿Tienes? Sí. Ya. A ver, dile después. Pero abriga. Un segundo. Un segundo. Ya, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ya. Sí, ¿no? Ya. Entonces, las transitivas aceptan objeto directo. Estas aceptan objeto directo. Ahora, recuerda que el objeto directo siempre va a tener la forma de sujeto. ¿Te acuerdas cómo era? Sujeto. Tengo el verbo por acá. ¿Sí? Te encuentras el verbo, el sujeto. ¿Y qué cosa tiene que aceptar? ¿Qué tiene que aceptar? Entre el sujeto y el verbo, ¿qué le puedo agregar? ¿Qué le puedo agregar? Le puedo agregar el lo, el los, el la y las. ¿Cierto? Lo, los y la, las. Así es. Le puedo agregar esta de acá. ¿Sí? Le puedo agregar esa de ahí. Si te acepta, genial. Es. ¿De acuerdo? Y este, los y la, las, va a tener referencia. Va a tener referencia con un, con una frase nominal o una frase preposicional. ¿Sí? Va a tener referencia con una frase nominal o una frase preposicional. Ya sabes que es una frase preposicional, ¿no? La que tiene preposición. Así es. Entonces tiene referencia. Mira, te vas a dar cuenta, ¿ya? Por ejemplo, los o las maestras cuidaban a los niños durante el recreo. Las maestras cuidaban a los niños durante el recreo. ¿Ya? Ya, encuentras al sujeto quienes realizan la acción de cuidar, las maestras. ¿De acuerdo? ¿Tiene, ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá tú le puedes agregar, ¿no? ¿Sí o no? Las maestras los cuidaban, ¿no? ¿Sí? ¿Lo puedo? ¿Puedo hacer eso? ¿Qué dicen? Las maestras los cuidaban. Sí, sí puedo hacer eso. Sí, sí se puede. Sí me acepta. Es lógico, ¿no? Las maestras los cuidaban. Y este los, tiene, y este los, tiene referencia con, ¿con quién tiene referencia? A los niños nada más, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Nada más, cerdo. Ya, nada más. Abrígate. Ponte el cierre, ponte el cierre. Ponle de su cole, ponle. ¿Por qué ese no tiene cierre? Ponle el cierre para que se abríe el cuello. Ya, bueno. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Eso sería qué cosa? O sea, ese sería el objeto directo, pues. No hay ninguna de tela, no sé qué pasa. Hijo. Ah, se ha apagado, ya. Ya, ya. Ya, ya. Dile que lo voy a cargar, dele. Listo, chicos. ¿Sí? ¿Lo entienden? Ya, eso es. Esa es una oración activa transitiva. Ojo, siempre debe de tener sujeto, ¿ah? El sujeto es importante, ¿ya? Siempre tiene que ser el sujeto. No se trabaja sin sujeto. Voy a escribir acá. No te atrevas a realizar el análisis. Dime, hijo. Por eso, ponte de tu colegio. Trae, ahí está colgado. Anda, corre, trae de tu colegio. Sí, sí, de Linova. Está cerca la cama. Bueno, no se atrevan a trabajar sin, 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 sin el sujeto, chicos. Ya, no se atrevan a trabajar sin el sujeto. ¿De acuerdo? Si está tácito, igual, existe, ¿no, Alex? ¿Correcto, Alex? Acuérdate que el tácito existe, solamente que no está escrito. Ya, ajá. Sácate eso. Sí. ¿Correcto, chicos? Ya, esa es la transitiva. Ahora, podemos repetir acá. Ya. Puño, 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 puño. Puño, rápido. El otro, el otro, el otro. Ven más acá. Apura, chato. Ven acá. Esto, hay que amarrarlo. Cuidado, cuidado. Ya está, listo. Chao. ¿Por qué es activa? Porque tiene cualquier verbo menos ser comparticipio. Emily. Tiene cualquier verbo predicativo, pero, ¿cómo se llama? Que no sea ser comparticipio. Esto lo podemos anotar, ¿ya? Sí, tienes razón. Ya. ¿Qué cosa es una activa? Está formada con verbo predicativo. No, ya sea en forma simple, en forma de perífrasis verbal, pero no, no debe ser, no debe ser pasiva, pues, ¿no? O sea, no debe ser ser más participio. ¿De acuerdo? Para que lo tengan ahí. ¿Ya? Bien. Entonces, la intransitiva, la intransitiva, la intransitiva, la intransitiva no acepta, no acepta objeto directo. ¿Ya? Ya, no acepta objeto directo. ¿Correcto? No acepta objeto directo. Puede tener oí, puede tener cualquier complemento predicativo, ¿no? Pero no te acepta oí. Igual, trabaja con, trabaja con, este, con sujeto, el verbo, y esta no te va a aceptar por nada del mundo. No te va a aceptar por nada del mundo. Objeto directo, ¿ya? No te va a aceptar. No acepta eso. ¿Correcto? ¿Correcto? No acepta, no te va a aceptar. No acepto. ¿Se acuerdan? las maestras trabajan muy contentos con los niños ya no podría decir las maestras lo trabajan eso están jugando y no juegan creo que en red y por eso se hablan no puede ser no las maestras lo trabajan si al menos en mi clase creo ya las maestras lo trabajan es imposible es que están de vacaciones pues chicos están 24 24 acá sí ya no antes cuando llegan del colegio llegan un poco cansaditos ahora llegan ahora llegan perdón ahora no no salen ya ahora sí es que es la única que tiene niños me sino creo que sí ya ahí está las maestras lo trabajan no puede no acepta a también tiene sus chiquis a mira pero el profe marino será el macho de la casa no ya imagina listo reflexiva bajo la reflexiva le tienes dictado con los pobrecitos me imagino ya pues es que al señor marino no le ha llegado información sobre planificación familiar pues tantos hijos ya bueno miren la oración reflexiva la oración reflexiva primero presenta un objeto directo ya presentó un objeto directo pero ese objeto directo presenta un objeto directo ese objeto directo ese objeto directo alude tácita a una parte del cuerpo del sujeto a una parte del cuerpo del sujeto ya esa es la la característica que tiene ya vamos a ver ahorita y no te preocupes ahorita lo vemos ya o sea si te acepta no si te acepta lo los lalas pero aquí aquí tú te vas a encontrar con una frase nominal ya una frase nominal que alude a una parte del cuerpo del sujeto por ejemplo las maestras las maestras se lavan las maestras se lavan las manos ajá claro la maestra se los lavan no se los se las lavan cierto las maestras se las lavan sí o no las maestras se las lavan ya y a que a que se refiere eso a las manos y estas manos si te das cuenta ya esas manos hace referencia o no una parte del cuerpo del sujeto ya a eso se refiere no entienden ya está esa es la reflexiva claro pero a veces a veces es es implícito hazle ya por ejemplo si yo digo dulcinea se maquillaba a veces no no siempre va a estar escrito por ejemplo a veces es implícito no por ejemplo si yo digo dulcinea sería el sujeto no dulcinea se maquillaba se maquillaba se maquillaba todas las mañanas por ejemplo todas las mañanas dulcinea se maquillaba todas las mañanas si te das cuenta está el verbo maquillaba si carajo si pero pero no está el objeto pues si no está el objeto pero es implícito que te maquillas el rostro no el verbo maquillar hace referencia a una parte del cuerpo en este caso el rostro maquillarse maquillarse estamos de acuerdo si ya entonces puede ser explícito o implícito ya yo me guío con cosas que uno se puede hacer a sí mismo claro rubí eso también es válido si es válido que acá tú le puedas agregar esta fórmula el así mismo o así misma así mismo o así misma si se entiende por ejemplo las maestras se lavan a sí mismas dulcinea se maquillaba a sí misma no juan se peina a sí mismo juan se viste a sí mismo si se entiende chicos darío ya chicos listo entonces ustedes se ríen ya transitiva intransitiva reflexiva pensé que iba a ser un ejemplo ya duplicar vamos 34 oración recíproca 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 oración recíproca ya la oración recíproca es una acción compartida no claro darío se lava a sí mismo no sí aunque darío ha sido ganado por el vicio acción recíproca y todas las vacaciones dios desde que amanece está con qué celular a qué hora a qué hora voy a agarrar el celular me aburro mamá qué voy a hacer qué voy a hacer ya no pero anda pues patea una pelota algo no qué aburrido entonces anda duerme no qué aburrido está pero enviciada está no hay forma de rescatarlo no ya no ya ahora piensa en el celular nomás ya creció y es curioso no yo cuando estaba en el proceso de de querer ser madre tenía un grupo de alumnas que enseñaba en la pre y que no podían ingresar y este estaban ahí pues no preparándose varios ciclos no y yo las dejé en medio ciclo porque ya pues me dijeron que estaba embarazada pero que tenía que guardar reposo y las abandoné así casi en la octava o novena semana no y ahora mis hijos ya tienen siete años y estas alumnas lograron ingresar y ya están por terminar la carrera sí es curioso en serio claro porque darío y ya hoy ya tienen siete años no y ellas ingresaron en esa en esa época sí pues ya están por terminar la carrera no y este es curioso cómo va cómo va la vida en paralelo no ustedes cuando terminen su carrera cuando ingresen a san marcos en darío y ya tendrán pues 14 años no serán unos adolescentes y ustedes serán profesionales ya no así va pasando el tiempo no claro que sí claro todo es posible chicos ya con tantos ciclos ya tienen que ingresar ya tienen que ingresar ya lo voy a tratar de llevarlo aunque es un loco me hace pasar vergüenza no me obedece me pega todo hay chico voy a llorar sí está con su me pica la mano dice valeria ya vamos entonces la recíproca chicos es una acción recíproca no sería muy redundante no es una acción compartida es una acción compartida por lo tanto el sujeto siempre va a estar en plural como es una acción compartida el sujeto siempre va a estar en plural sí 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 José Joaquín ahí tratamos de orientarle pues no pero ya sabes que es difícil así es que no sean padres ni madres todavía ya entonces miren el sujeto siempre va a estar en plural en este caso puede llevar objeto directo como no no y acá puedes agregarle esta frase no o este adverbio mutuamente partida no entre dos ya está listo por ejemplo si decimos a ver las maestras se abrazaban se abrazaban en la en la reunión las maestras se abrazaban a sí mismos o a sí mismas en este caso no 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 puede ser a sí mismas sino mutuamente o recíprocamente no cualquiera de las dos es válida ya cualquiera de las dos es válida ojo siempre tiene que estar el sujeto siempre tiene que estar el sujeto ya siempre el sujeto no te atrevas a analizar sin sujeto listo muchachos sí ya vamos con la quinta cuál es la quinta ya hemos visto transitiva intransitiva reflexiva recíproca cuál es la quinta la quinta es la impersonal la quinta es la impersonal la quinta es la impersonal qué cosa es la impersonal qué cosa es la impersonal recógelo mami sí sí ya debe estar seco amontónalo ahí nomás en una banca ya miren en este caso en este caso la impersonal así es no tiene sujeto pero van a meter tres carreras más menos traducción allá acá el sujeto no va a existir ya si el sujeto no va a existir carece de sujeto ya estas estas oraciones carecen de sujeto traducción ha puesto en traducción él hay una gran debilidad en letras letras está muy muy abandonado la facultad de letras sí la facultad de letras está no hay una hildebrand no nace ya miren en el caso de la impersonal no tiene sujeto acuérdense ya no tiene sujeto alguien tiene esa clasificación que maneja la pre de impersonal propia porque ellos manejan esa esa clasificación no sé si yo lo tengo por acá propia y defectiva de sujeto así lo manejan andreita si no ya entonces si ellos lo dividen en dos no hay que tomarla en cuenta ya hay que tomarla en cuenta ya la defectiva de sujeto cuando te hablan de la defectiva de sujeto te hablan de todas las que tienen esta forma del de los verbos haber hacer que no tienen sujeto y de los verbos que se refieren a los fenómenos naturales llover garuar granizar amanecer ya estas son las defectivas de sujeto así le llama la esa clasificación que también creo que está en el esbozo de la de la gramática pero vamos a considerar la sella y y luego está el otro caso que le llama la impersonal propia no la impersonal propia esta impersonal propia se forma con el pronombre se más más el verbo pero el verbo va en singular pero sin sujeto obviamente a sin sujeto ya sin sujeto por ejemplo si decimos a ver este hace demasiado calor en este lugar o en comala por ejemplo ya hace demasiado calor en comala han leído pedro páramo no creo hace demasiado calor quien hace el calor quien hace el calor quien hace el calor nadie no nadie si yo digo en esta empresa se trabaja se trabaja en equipo mira este es el verbo trabaja no puede decir él se trabaja en equipo no correcto ya se estudia con pasión ya se estudia con pasión por ejemplo había muchos reclamos en en el cine por ejemplo había muchos reclamos en el cine claro muy bien rodrigo el verbo es había y no tiene sujeto ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? llovía 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 a cántaros en macondo por ejemplo el verbo sería llovía ¿no? así es correcto y otra por ejemplo se practica se practica continuamente ya él se practica continuamente no puede ser pues no no puedo decir él se practica continuamente acá cero sujeto ya no hay sujeto estamos de acuerdo si chicos carece de sujeto ya y que nos falta acá la pasiva refleja la última la pasiva refleja oración ya la pasiva refleja no tiene nada que ver con la pasiva no pienses en ser participio ser con participio cuando te dicen pasiva simplemente pero acá te dicen pasiva refleja ¿ya? si te dicen pasiva refleja pasiva refleja ya si te dicen pasiva refleja también carece de sujeto ¿ya? carece de sujeto wow profe entonces ¿cómo lo diferencio de la de la impersonal? mira acá lo que tienes que hacer es diferenciarla específicamente de la impersonal propia ¿por qué? porque la pasiva refleja porque la pasiva refleja lleva el C pero con el verbo en plural y más un objeto donde recae la acción esta es la fórmula distinta a la impersonal propia ¿sí? por ejemplo el verbo acá está en singular si te das cuenta el verbo está en singular en este caso está en plural así es ¿no? por ejemplo si yo digo se oxidaron los fierros de la columna ¿ya? se oxidaron los fierros de la columna ¿cuál es el verbo muchachos? oxidaron ¿no? ¿sí? oxidaron ¿está en qué? en plural y y no hay sujeto ¿ah? sigue sin sujeto ¿ya? otra por ejemplo se quemaron los focos de la sala ¿ya? se quemaron los focos de la sala ¿se rompieron? se rompieron mis copas favoritas ¿ya? se rompieron mis copas pero profe las copas no son las que se rompen por ejemplo si yo digo que se rompieron mis copas ya pero recuerda que el sujeto es el que realiza la acción entonces yo te pregunto ¿las copas se rompen a sí mismas? no pues no ya no hay sujeto ya no hay sujeto simplemente no hay sujeto bien con eso creo que concretamos lo que planteamos ¿no? ¿sí? transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal y pasiva, refleja ¿sí está? está todo solamente ten en cuenta esto la de predicado nominal no se clasifica ¿de acuerdo? la pasiva no se clasifica si te piden transitiva, intransitiva, reflexiva, recíproca, impersonal o pasiva, refleja tiene que ser con verbo predicativo ¿ya? tiene que ser con verbo predicativo ¿de acuerdo? debe estar el verbo predicativo ¿de acuerdo? debe estar el verbo predicativo ¿ya? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces ya tienes todo acá ya está todo ya ya a ver, veamos ejercicios pues José, ¿qué dime José? la falta de talento universitario en la parte de letras cree que se debe a la mala reforma educativa de Holasco dando casero valores cívicos y culturales yo pienso igual que Luis Elías hay talento hay buenos talentos yo pienso que sí yo tampoco entiendo que es cao a ver, mientras José Joaquín se va explicando voy a prender mi luz ¿ya? ah, knockout ya hablando de artistas, los artistas pasados ya hicieron todo ya no pueden haber más buenos aparte de eso no, no tanto Luis Elías ¿ah? si, si por ejemplo tú hablas así entonces ¿qué cosa fue el renacimiento? ¿qué fue el renacimiento? si todo estaba entre en los griegos ¿no? 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 hay talento lo que pasa es que ¿sabes qué? hay dos cosas puntuales la gente el día de hoy quiere ganar dinero nada más ya, entonces eso es lo que pasa por ejemplo la mayoría de catedráticos deberían de estar enfocados en la investigación pero no, pues no están enfocados en la investigación, están enfocados en ganar plata ¿cómo te das cuenta de eso? dictan en varios lugares ¿correcto? dictan en varios lugares por ejemplo yo cuando estudiaba la maestría hace años ¿ah? no tenían ni pensado ser mamá este tenía un buen catedrático el profesor Camilo Fernández oye pero que la maestría llegaba cansadaso ¿no? llegaba muy cansado ¿por qué? porque todo el día había dictada en la de Lima en la Universidad de Lima dictada en la Universidad de Lima dictada en la Universidad San Ignacio de Loyola dictada en San Marcos ya pues y en la noche nos enseñaba a nosotros ya con qué con qué fuerza ¿no? entonces venía, hablaba cualquier cosa y ahí está la separata y a veces suspendía la clase sí, así, así fue miren, miren, ustedes miren, tanto le critican a la Universidad César Vallejo pero por ejemplo en la Facultad de Educación la mayoría de catedráticos de la Facultad de Educación nombrados últimamente son de la César Vallejo sus cartones de magister o de doctores son de la César Vallejo así es yo por ejemplo mi cartón de magister es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es que y no enseño en Samaro enseño en otro lugar de San Marcos pero no en San Marcos ¿cómo se llama? es así, es así eso es por los incentivos que da la UCB ¿qué incentivos, José Joaquín, por ejemplo? ¿a qué incentivos te refieres? más bien es porque es una universidad con fondos no chicos, es el fácil yo lo veo así, ¿no? es el facilismo de tener el cartón y tener un trabajo estable e ir recurseándote por diversas universidades es así la gente ahorita es así se mueve así no tanto eso, yo lo veo como un facilismo o sea, a mí lo que me llama la atención para ser educada para ser educada digo, me llama la atención es ver esos catedráticos, ¿no? ver esos catedráticos, ¿no? que muchas veces se burlan de la César Vallejo, ¿ah? así es, así es, ¿eh? se burlan de, ah, que sí, que la César Vallejo pero todos sus cartones son de la César Vallejo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega ya, pues así es, muchachos la mayoría la mayoría está, este la mayoría de catedráticos está enfocado en ganar dinero, ganar dinero y no es de ahora es desde el año 2009 todos quieren don dinero, don dinero, don dinero gánale el tiempo algo así decir así es mírale pues tú así todavía con ese discurso qué terribles plata gánale el tiempo puede ser, ¿ah? pero la Universidad César Vallejo tiene una buena malla tiene una buena malla el alumno que que se dedica puede salir bueno José Joaquín, si hay, si hay incentivo lo que pasa es que si tú como catedrático estás endeudado con cuatro bancos ¿en qué tiempo vas a investigar? oye, un catedrático ahorita gana bien simplemente no les da la gana de realizar su trabajo así es, José Joaquín postulante de San Marcos reconocemos tu esfuerzo esa vale me dice, a mí me da, me dio miedo entrar a filo porque no hay chamba ya, claro, ¿no? pero dale, dale, sus señores pero depende pues, Luis Elías depende, ¿no? no, no vengan acá no, no vengan acá en el caso de la uni no conozco José Joaquín o Darío ya no, no vengan acá ya, ola, los Océana no, no vengan acá ¿Por qué los traen acá? Ya, a ver chicos, continuamos, ya. Entonces miren, ¿no? ¿Por qué? Ya chicos, entonces a ver, oración transitiva, ya, te pide oración transitiva, oración transitiva. Busca el verbo y ya sabes, si te pide transitiva tiene que estar el sujeto, ya sea expreso o ya sea tácito. ¿Cuál es el verbo? Devolvió, ¿no? Devolvió y también presté. Es, ya, viven, olvidé, era, regresaste. Cierra esa puerta. Ya, muy bien, listo. Ya, eso de acá lo anulo, ¿ya? Eso de acá lo anulo porque es una proposición subordinada. Correcto. Esta también. Lo anulo porque es una proposición subordinada. De acuerdo y ya, ahora sí, transitiva. La B, ¿por qué no es transitiva? La B, ¿qué es, chicos? La B, ¿qué es? Genial, Ashley, bien, muy bien. Es una oración de predicado nominal. No se clasifica porque es un verbo copu latido. Bien. Ya. Y acá no puedo decir lo viven, ¿no? En este caso no puedo decir lo viven. Lo viven nada, ¿no? Me lo olvidé. Me lo olvidé. Tampoco, ¿no? Lo regresaste tan temprano. Lo regresaste. Tampoco, ¿no? No me permite. De acuerdo. Chao. Chao. Y chao. Entonces, ella me devolvió. Ella me lo devolvió, ¿no? Sí. Ella me lo devolvió. Ella me lo devolvió. Ya está. ¿Te parece difícil? Fácil. Fácil, ¿cierto? Sí. Fácil. Fácil. Muy bien. Facilito. Muy bien. Vamos con la siguiente. La tres. ¿Qué oración es transitiva? Otra vez. ¿Qué oración es transitiva? La B. Ya. Vamos con el verbo. ¿Me dictan verbos de la A? Anduvo. Verbo en la B. Afeito. Gracias, Rodrigo. Verse. Será. Lo fue. Bien, Rodrigo, ¿ah? Nevó. Nevó. Y afeitó. Afeitó. Ya. Ah, bailaron, ¿no? Bailaron. Ya. Vamos a ver. Tacho, ¿ya? Como lo fue antes, esto lo tacho porque es una proposición para verse también. O sea, ese verbo no lo tomo en cuenta. Es proposición. Me fijo en el verbo principal. Bueno, en primera eliminaría la D, ¿no? ¿Por qué eliminaría la D? Porque es una oración. Ajá. Es una oración impersonal, ¿no? Efectiva de sujeto le llaman, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Y la C también lo elimino, ¿no? Es una oración. ¿Sabes qué? Esto. Cárgalo, cárgalo. Ya. Esa es una oración de predicado nominal. Así es. Es una oración de predicado nominal. Párate. Acá está. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Y acá sería se afeitó a sí mismo, ¿no? Se afeitó a sí mismo. Esto sería una oración reflexiva, ¿no? Ya. ¿Correcto? Ya. Ahora. Lo bailaron. No puedo decir, ¿no? Lo bailaron. Ella lo anduvo. Ellos lo bailaron ese día hasta el final. Ella lo anduvo. Entonces, ¿qué queda? La B, pues no. Pero, profe, no sería reflexiva. Pero acuérdate que la reflexiva, ¿qué cosa acepta? ¿Qué cosa acepta? ¿Qué? Claro. Acepta un objeto directo. Ajá. Que alude a una parte del cuerpo del sujeto, ¿no? ¿Sí o no? No hay otro abierto. No, ya. Ya, esa quedaría como clave, pues, ¿sí? Por descarte, pues, ¿no? Por descarte. Vamos con la cuatro, muchachos. Hasta ahí me dejo entender, ¿no? Vamos con la cuatro. Vamos con la cuatro, chicos. A ver. Aceleramos el ritmo. Una oración unimembre, ya. Aunque esto lo han sacado del prospecto, pero vamos a... Vamos a estudiarlo, ¿ya? ¿Qué cosa es una oración unimembre? Una oración unimembre. Abre, papi, abre. La unimembre no tiene verbos, ¿no? No tiene verbos conjugados. Carece de verbos conjugados. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se forman las oraciones unimembres? Con interjecciones. O con verboides. Verboides, ¿ya? Eso quiere decir que la bimembre... Eso quiere decir que la bimembre sí va a tener verbo conjugado. Esa es la diferencia, ¿ya? Ay, ay, ay. Acá no habría clave, ¿no? Porque todos tienen verbo conjugado. No, sé y verbo. No, sé y verbo. Sé y o sé y clave. Me estoy confundiendo. Viva no es verbo, pues. O sé y clave. La clave es la C. Viva no es verbo. No está funcionando como verbo. Claro, es una interjección, Andrea. ¿Correcto? ¿Se entiende, chicos? Ojo, es muy distinto si fuera, ojalá viva, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ojalá viva, ojalá viva algún día en el campo, por ejemplo. Ojalá yo viva, ¿no? ¿Sí? Acá sí es verbo. Ahí sí es verbo, ¿cierto? En cambio, acá es una interjección. ¿Verdad? Es una interjección. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Estas, ojalá viva algún día en el campo. Esta sí es una oración bimembre. ¿Correcto? Tiene verbo conjugado. Por favor, échame agua acá. ¿Sí? 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 ¿Listo, chicos? A ver, vamos a guardar este material, ya. No voy a hacer que... Ya está. Listo. Cuatro. Vamos a las cinco, chicos. La oración reflexiva, dice, es aquella oración en la que se entiende que el sujeto y el objeto son referencialmente idénticos. ¿A qué se refiere esto, referencialmente idénticos? O sea que el objeto alude a una parte del cuerpo del sujeto. ¿De acuerdo? Ya, vamos a ver. El verbo la mía, ¿no? ¿Sí? A ver, ayúdenme. La mía. Han trabajado. Cepillaba. Y peínate. Parece, ya. Pero esto lo tacho por el qué, ¿no? ¿Por qué lo tacho? Porque es un subordinado. Ya. Esto también lo tacho. Es un subordinado. Esto también es un subordinado. Ya, pues acá se puede ver, ¿no? El gato se la mía a sí mismo, ¿no? ¿Sí o no? El gato se la mía a sí mismo. El gato se la mía a sí mismo. Han trabajado a sí mismo, imposible, ¿no? Se cepillaba a sí misma, ¿no? La joven se cepillaba a sí misma. Peínate a sí mismo, ¿no? Peínate. Mira, acá no está el objeto directo, pero se sobreentiende, ¿no? ¿Qué te peinas? ¿No? Se sobreentiende, ¿no? Peínate. Claro, ¿no? Es tácito, ¿cierto? Es tácito. Entonces, sería uno, tres y cuatro. La E, ¿no? Sí, chicos, queda. Ya, perfecto. Vamos con las seis, muchachos. Una oración refleja. ¿Cómo es una oración refleja? Es lo mismo que reflexiva, pues. Es lo mismo. Ya, dale, verbo, chicos. Díganme los verbos. Ustedes pueden, vamos. Vete. Profe, pero también hace. Sí, sí, Andreita. Acá lo utilizan como refleja, reflexiva, ¿no? Sí, oración refleja es lo mismo que reflexiva. Apareció, arréglate, sale, dejó, daba, apúrate, se va. Ya, ya, tacho esto, ¿ya? Profe, ¿por qué lo tacha? Porque es una proposición subordinada. Y a mí me interesa solamente el verbo principal. Ajá, muy bien, Rodrigo. Estuviste en el seminario, ¿no? Los que han estado en el seminario como que ya tienen ritmo, ¿no? Sí, ya, perfecto, Ashley también, ¿no? Excelente. Están pro. Los alumnos son unos pro. Están finos. Darío, los alumnos están finos. O sea, Darío, ni en broma parece, ya. Entonces, ¿qué te dice? Reflexiva. Reflexiva. Vamos. Vete, vete a ti mismo. No puede ser, pues, ¿no? Apareció a sí mismo. Arréglate a ti mismo, ¿no? Arréglate a ti mismo. ¿Sí o no? Esta funciona. Piensa, pues, chato, piensa, piensa. Aguas, Darío, aguas, aguas. Viene Camuchita. Ya. Listo, quédate, queda, ¿no? Sí, queda. Listo, muchachos. Vamos por acá. Las oraciones transitivas. En San Marcos les gusta muchísimo preguntar sobre transitivas, intransitivas, ¿ah? Habría que hacer una recopilación también de estas preguntas, ¿no? Que son bastante frecuentes. Así como vimos en el seminario. Sí. Voy a bajarme el otro archivo de Alberto Cruz, que es el, la fuente de información. Tiene todos los exámenes, ¿no? Hay que tener tiempo también para eso, pues, ¿no? Si quieres un par de horas, ¿ah? Seleccionando esa información. Ya. A ver, las oraciones transitivas son aquellas, y eso que solamente es copiar imagen, ¿ah? Imagínate digitarlo, ¿ya? Eso es otro, otro costo, otro precio. Ya. Las oraciones transitivas son aquellas en las que el verbo se acompaña una frase nominal en función de objeto directo. Ya. Tú sabes qué es el objeto directo. Sujeto, verbo, lolos y lalas. Ya. Por la tarde veremos. Veremos. Le gusta. Enviará. Desarrolló. Oye, habla bien, oye. ¿Qué te pasa? Ya. Vamos. Chicos, ustedes dicen. Oraciones transitivas. Nosotros lo veremos, ¿no? Sí. Nosotros lo veremos. O la veremos, ¿no? Esa vieja y grandiosa película de Lorenz de Arabia. Ya, nosotros la veremos. Sí me acepta acá. Nosotros, sujeto tácito, ¿no? Nosotros la veremos. Le gusta. Yo podría decir, ¿lo gusta mucho la fotografía periodística de Morgana? No, acá no te acepta. ¿Sabes por qué no te acepta? Porque la fotografía periodística de Morgana Vargas Llosa, esto funciona como sujeto. ¿Qué le gusta? Ahí sí estaría funcionando como sujeto. ¿De acuerdo? Ese sujeto. Ya, enviarán. ¿Quién va a enviar? Acuérdate que el sujeto tácito lo marcamos con... Triángulo, ¿no? Es Spiderman. Claro. Mira, es Spiderman. Él lo enviará. Él lo enviará. Ah, pero acá también, ¿ah? Mira, Johnson y Johnson. Johnson. Johnson y Johnson. Es igual a Johnson. Darío. Johnson y Johnson lo desarrolló, ¿no? Sí, Darío. Pero bien, si quiere ver, depende. ¿De acuerdo? Eso sería el objeto directo. ¿Ya? Este de acá es el O.D. Porque Johnson y Johnson es el sujeto. Entonces, muchachos, son tres, ¿no? Son tres. Ya, uno, tres y cuatro. ¿O no hay clave? Sí hay clave. Acá está. Ya está, ¿ven? Sí, sí se puede, ¿ven? Ocho. Te pide una pasiva refleja. En la oración dos, el pronombre le. Claro. El le siempre soy. El le, recuerda que siempre soy. No te olvides, ¿ah? Tener dignidad en sintaxis. No, 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 estoy trabajando. Lolos, lalas. Lolos y lalas. Acuérdense, es O.D. Le y les, ¿qué cosa es? O.I. Y métesenos, puede ser O.D., puede ser O.I. ¿Cierto? Ya, eso. Eso de ahí es importante, ¿ah? Sí o no, ¿sí? Mira, sí, mira. Oh, Dios, José. ¿Sí? El internet es un tema, ¿no? Leles, es O.I. Y esta puede ser O.D. o puede ser O.I. No, 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 no. Es una de las excepciones donde no tiene que haber, no, no, mira, no, no trabajes así, Rodrigo Alexander, porque eso de que puede haber O.D. si no oí, bueno, al menos a mí me marea. Mejor es encontrarlos, ¿no? ¿Sí? Mejor es encontrarlos. ¿Ya? Mejor es encontrarlos. Ya, la última para ir al receso, ¿ya? Pasiva refleja, pasiva refleja. Fácil, en la pasiva refleja me centro en el verbo. Rompieron, quemaron, retiraron, venden, repara. En primera eliminaría las cinco. ¿Por qué? Díganme, ¿por qué eliminaría las cinco? Genial, Darlene. ¿Correcto? Ya. Bueno, quedan las cuatro, ¿ah? Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? ¿Qué opinan? No tiene sujeto, ¿no? Algunos de los adores se rompieron. Se rompieron. ¿Así mismos? No puede ser, ¿no? Los focos se quemaron. ¿Así mismo? No puede ser. No tiene. Se retiraron las vallas. Tampoco, ¿no? Se venden repuestos. Sí, quédala. Sí, quédala. Bueno, esta está brava por la cantidad de textos. Pero cuando tienen cantidad de texto, céntrate en el verbo nada más. Ya, mira, vamos a ver, ¿ya? Mira, te dice, mira, esto se resuelve rápido, pero mira, céntrate en el texto. Mira, tenemos un minuto. Ya, céntrate en el texto. Te pide transitiva, ¿de acuerdo? Te pide transitiva e intransitiva, respectivamente, ¿ah? Mira, esta es. Ya, dime, ¿el es puede ser transitiva e intransitiva? Ya, chao. Chao, ah. El primero había vendido. El primero había vendido. Ya, esta sí, ¿no? Y puedo decir, ¿lo había vendido? Sí, ¿no? Lo había vendido, transitiva. Ajá, los había vendido. Miles de ejemplares de 100 años de soledad sería el objeto directo. El segundo acababa de ganar. Ganó, ¿no? Ganó, ¿no? Habla disparate, ¿sabes? Ya, cuidado, Darío. Ya. Ya, acababa de ganar. Pero, chicos, el segundo lo acababa de ganar, ¿cierto? El segundo lo acababa de ganar. ¿Qué cosa es? Transitivo, transitivo, ¿no? Claro, los dos son transitivos. Transitivo, transitivo, claro, ya. Mis, de pequeños, ojalá, José Joaquín, se cumpla tu, tu predicción. Son. Ser considerado, ¿no? Ya, ¿esto qué sería, chicos? Son considerados. Ser más participio, ¿qué sería? Digan ustedes, pasive, pasivo, 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 ya, chao, pues, ¿no? Ya no lo analizo. En dos soledades se sitúan. Este es el verbo. Se sitúan. En dos soledades. ¿Quiénes se sitúan frente a frente? Dos genios literarios. Dos genios literarios, ¿se los sitúan frente a frente? Dos genios literarios, ¿se los sitúan frente a frente? Darío, por favor. Sujeto, ¿no? Marista, médico, marista, médico, marista, médico, marista, médico. Ya, entonces, mira. Marista, médico, ¿cómo podrías hacer eso por ti? Me chiquiré, médico, no puede ser. Marista, médico, ¿cómo podrías hacer eso por ti? No, pues, es brillosa. Ya, entonces, eso. Es una fuertura legígena. Eso de acá, eso de acá, le ganaron, sí. Este de acá es copulativo. Ya, listo. Entonces, la clave que daría la E, pues, chicos, mira. Mira, esta edición, esta edición incorpora, lo incorpora, ¿cierto? Lo incorpora. El lector asiste. No podría decir el lector lo asiste. ¿Qué dicen? Esta es la clavecita. Esa es la clavecita. Ya, no se nublen cuando está mucho texto. Mire, este ejercicio es interesante por el contenido, ¿no? Sí, el profesor que ha regalado este, esta pregunta domina el contenido literario, ¿no? Sí, ¿correcto? Entonces, es interesante por el contenido, pero no te alarmes. Buscas el verbo. Sí o no, Emily. Está por acá Emily, que tiene la estampita del verbo. El verbo te salva, así es. Se nota que los de material robaron. Y a José Joaquín, te tengo miedo. Mejor cortamos la transmisión. Y ya, nos encontramos a las 6 y 5. Ya, chao. José Joaquín empezó con sus predicciones. Chao, chicos. Volvemos. Chao. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.